Muy buenos días, señor Santana. ¿A qué se debe el motivo de esta denuncia? Sí, la agencia humana World Service, su presidente David Santana, quieren hacer denuncia por incumplimiento del contrato por parte de Erdogan, ya que en el año 1992 la Comisión Aeroportuaria me rentó un terreno donde se construyó un edificio de dos niveles con una inversión por más de 70 mil dólares. Y el día primero de diciembre del 2011, Aerolón nos pidió que ese edificio se lo entregaran para demolerlo, para embellecer el área. Dicho edificio fue entregado con la promesa de ponernos cómodos por mucho tiempo y una baja tarifa mensual. Trasladándonos desde el depósito 6 hacia un contenedor profesional por un año para después de cumplir el año, adecuarnos en una oficina de 44 metros cuadrados en un depósito existente, pagando 94.42 centavos de dólar. El día 25 de julio del 2012, me entregaron una oficina de 23.83 metros cuadrados. Que fue tomada por nosotros porque no había otra opción. Pero para el 2014, julio 25, fuimos a renovar los carnets al Departamento Comercial de Aerolón. Y me dijeron que había que hacer nuevo acuerdo contrato y aumentar la tarifa. A 309.82 aumentándole 215 dólares a la tarifa actual de 94.42. Que el acuerdo anterior estaba vigente y le quedaba un año. No lo aceptaron y para el mes de octubre nos vimos obligados de firmar, de firmar ese nuevo acuerdo dentro de otro acuerdo vigente. Porque de lo contrario nos quedaríamos fuera del aeropuerto y sin poder trabajar. Por no tener los caminos. Le enviamos una comunicación el día 18 de diciembre del 2014. Solicitando que reconsideren algunos artículos de los aplicados en aumento a la tarifa para aceptar ese acuerdo. Pero no contestaron. Entonces nos dirigimos al Departamento Aeroportuario. al despacho del licenciado Marino Collante y le depositamos una comunicación dando los detalles de todo lo ocurrido. El licenciado Collante le envió una comunicación a Herodón donde le decía donde le decía donde le decía que se pusieran de acuerdo con nosotros porque existían debilidades en ambas partes. Pero ellos no obedecieron a esa solicitud del licenciado Collante. Para el día 9 de junio del 2016 le enviamos una carta a Herodón solicitando que descontaran los meses que tiene la oficina cerrada por motivo por motivo de ellos haberle mandado a cortar los servicios especialmente la luz y arrancar los cables del aire acondicionado para que pudiéramos trabajar y así llegar a un acuerdo. Esos cables y servicios a Herodón lo mandó a cancelar el 25 de julio del 2015 lo que no ha mantenido fuera del aeropuerto sin poder trabajar hasta la fecha de hoy hasta la fecha de hoy 23 de agosto del 2016 y no ceden a resolver el conflicto con lo que le hacemos un llamado al presidente de la república licenciado Danilo Medina con el fin de que interceda para que a Herodón nos pague el edificio que se le entregó el 1 de diciembre del 2011 con una inversión de más de 70 mil dólares o se siente con nosotros a dialogar para que nos reubiquen en otro espacio muchas gracias muchas gracias